El Ministerio del Trabajo de Colombia, en alianza con la Organización del Trabajo OIT, continúan con el desarrollo de la cuarta versión del programa Formándonos para el Futuro, dirigiendo 1.845 participantes víctimas del conflicto armado del país, quienes inician sus prácticas laborales como estrategia para mitigar las barreras para el acceso a la inserción laboral. Los 110 participantes de Montería cursaron el programa Técnico Laboral en Seguridad y Salud en el Trabajo, Técnico Laboral Deporte y Entrenamiento Físico y Técnico Laboral en Cuidado de Animales, que les brindan las herramientas necesarias para la consecución de un empleo bajo las condiciones de un trabajo decente. Los participantes del programa Formándonos para el Futuro no solo cuentan con los conocimientos correspondientes a técnico laboral que cursaron, también cuentan con formación en asociatividad, networking, protección social, habilidades blandas, uso de las herramientas Office, inglés nivel A2, así como conocimientos relacionados con las necesidades del sector productivo, garantizando de esta forma que sean técnicos laborales íntegros y con las herramientas necesarias para ser competitivos en el mercado laboral y mitigar las brechas de inserción laboral.